hermano en el señor no hay confidencia yo no me siento muy bien hoy pero voy a cantar una canción que va exactamente de lo que el pastor está predicando hoy a mí no me gusta cantar medioque porque yo lo hago todo de corazón por el señor pero él me ha estado diciendo que cante esta canción casi dos semanas y yo preguntando por qué por qué y lo que me dice a mí es a ti yo te la canté no te diste cuenta pero yo te la canté a ti y nosotros nos desviamos y pensamos que siempre va a estar ahí pero va un día va a ser muy tarde necesitamos estar en el camino de dios en el nombre de jesús en el nombre de jesús en el nombre de jesús para darte la vida entera con un regalo dios mi pregunta por qué no me escuchas por qué no me miras por qué no me abrazas la hipocresía se nos promete y dices que me amas Te haces con muy fuertes tus razonamientos Has cambiado mi gloria por tus sentimientos A veces por la noche vengo y te despierto Pero ya no te importa hablarte en un momento Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas Si en la televisión has moda o la fama Has perdido la sentida que te pillaba Sabes más que no velas de mis palabras Y a menos usarte que muestres mi gloria Llena de adicción y que rebote tu corda Que cambias al mundo cada vez que hable Pues el tiempo se agota Se agota Te despierta cuando no estabas en mis brazos Llorabas como niño abierto y escaso En cabaleta tú y yo nos juntamos Las hijas caían bailando en un charco De mi nueva vida abrí nuevas puertas Ya me abrí corazón borrando la tristeza Hoy dices que ya tiene hechas tus maletas Te vas al monte y no te importa que suceda No puedes dejar su perfume contigo Ojalá que si vuelves yo no me haga ido Entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Cuando recuerdes los momentos Junto a ti Cuando recuerdes los momentos Junto a ti Cuando recuerdes los momentos No puedes dejarme 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 ¡Gracias! ¡Gracias!